El enemigo está asustado. Rusia revela su nuevo dron kamikaze de largo alcance y talmas. Los desarrolladores rusos han mostrado dron kamikaze de largo alcance y talmas. Aeroscan ha creado un nuevo dron kamikaze. Los desarrolladores rusos mostraron a los periodistas esta nueva munición merodeadora de largo alcance y talmas. Esta arma fue objeto de una noticia de Alexander Rogatkin, emitida en el canal de televisión Rosilla 1. La principal característica del nuevo dron y talmas, también llamado producto 54, es su alcance. La munición merodeadora y talmas es capaz de alcanzar objetivos a una distancia superior a 200 kilómetros. Esto es posible gracias a la presencia de un motor de combustión interna en su diseño. Además del alcance, el uso de motores de combustión interna permite aumentar la masa de la ojiva. Esto confiere al nuevo dron una ventaja significativa incluso sobre el dron kamikaze Lancet, que demostró su eficacia en la zona de la operación militar especial. Y talmas podrá destruir no solo artillería y cohetes, sino también personal del enemigo a gran distancia. Si está equipado con una ojiva de carga hueca, el dron podrá destruir eficazmente vehículos blindados pesados enemigos. Los expertos militares creen que sería conveniente utilizar la munición merodeadora y talmas para destruir lanzacohetes múltiples estadounidenses I-MARS y otros sistemas de misiles occidentales de largo alcance. Aeroscan tiene su sede en Izebsk y está especializada en el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados. La empresa es la matriz de Grupo Zala Aero. Rusia ha creado un análogo del dron kamikaze Geran. El nuevo dron kamikaze Italmas, desarrollado por Zala Aero, se convertirá en un análogo de Geran un pequeño dron con un sistema de localización único. Alexander Zakharov, diseñador jefe de la organización, declaró al canal de televisión Rosilla 1 el miércoles 20 de septiembre. Es más prundo, es decir, el alcance pasa de los 200 kilómetros. Y con una ojiva ampliada, dijo Zaharoba. El artefacto es un dron kamikaze relleno de una sustancia explosiva. La tarea de Italmas consiste en cernirse sobre el objetivo enemigo hasta que se le da una orden, y entonces el dron debe precipitarse hacia el punto designado para volar por los aires el objeto enemigo seleccionado. El dron está equipado con un motor de combustión interna y el combustible se almacena en las alas del aparato. El dron es un desarrollo completamente propio. Los drones kamikaze operan en enjambres. Desde el amanecer hasta el anochecer. Anteriormente, el 18 de septiembre, se supo que el grupo militar Tsarsky-Evold recibirá de tecnología Android drones kamikazes con alas plegables BAS-80 para realizar pruebas en la zona de la operación militar especial. Los drones están ensamblados con materiales compuestos, lo que permitió reducir significativamente su peso. Los aparatos de este modelo son capaces de alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Anteriormente, el 14 de septiembre, las fuerzas armadas de Ucrania declararon que se habían visto obligadas a ocultar equipos de drones rusos. Las municiones merodeadoras rusas son un peligro para las unidades ucranianas. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.